Vi que el compañero Diosdado Cabello acaba de sacar un mensaje en su cuenta Twitter informando que luego de hacerse los exámenes del PCR PCR, la prueba molecular para el COVID-19 ha dado positivo, Diosdado toda la solidaridad de mi familia, que está Silvia y yo estamos contigo Diosdado toda la solidaridad del pueblo de Venezuela en manos de José Gregorio Hernández estoy seguro que con tu fortaleza moral, espiritual y la protección de nuestro santo José Gregorio Hernández transitarás estos días de tratamiento y recuperación ya se encuentra en tratamiento, Diosdado ya se encuentra descansando está bien, solamente había tenido lo que creía él que era una fuerte alergia con un poco de dolor de cabeza y le dije, hazte los exámenes se los hizo rápidamente y bueno, a enfrentar este trance a superarlo y toda la solidaridad toda la positividad de nuestras oraciones y nuestro espíritu con Diosdado Venezuela con Diosdado vamos, Venezuela con Diosdado